Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es viernes y estamos a dieciséis de abril del año dos mil veintiuno. Después de esa importantísima participación como siempre, como cada viernes, de nuestro querido amigo el doctor Octavio Lister en ese segmento en contacto con el mundo. Decíamos nosotros al principio cuando anunciamos el contenido del programa que hoy es viernes y nosotros pues intentamos, hacemos lo que podamos, de que lo viernes sea un poquito más light, más relajado, ¿verdad? A veces es imposible hacerlo porque con tantos temas que tratar y compartir con todo nuestro público se hace un poco difícil, pero yo creo que hoy sí nosotros lo vamos a lograr, ¿verdad? Le vamos a dar encanto a la cámara, porque imagínate, todo feo. Decíamos nosotros que vamos a tener la presencia, la agradable visita de esta joven verdad que es de nuestra provincia Duarte y estará próximamente participando en este importante concurso de mi belleza del Caribe y ella es Nayeli Tejada, que nos estará representando en este concurso y de seguro que de ser la electa, ¿verdad? Entonces pasará a participar en busca de la corona que es mi reina intercontinental, evento que se estará llevando a cabo en Costa Rica y desde ya nosotros debemos pues trabajar para que Nayeli sea no solo es la representante de Duarte, pero para que sea la representante de la República Dominicana. Así que saludamos y le damos la bienvenida nuestra ya querida amiga y nuestra representante Nayeli Tejada. Querida, bienvenida a contacto de Gracias, gracias. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y un honor también con el público y poder darle las informaciones que ellos desean conocer sobre el concurso, por si alguna más adelante desea también representar nuestra hermosa provincia. Qué bueno. Vamos a iniciar Sergio y Nayeli este conversatorio, hablamos un poquito de cómo Nayeli pasa a ser nuestra representante por la provincia Duarte en este concurso de belleza del Caribe. Para mí, desde muy pequeña yo admiraba a todas esas chicas, o sea, modelando y también como muchas personas las admiran de forma positiva. Entonces yo decía, me encantaría estar en ese lugar, de verdad que sí. E incluso yo, lo que me motivó más a estar en ese concurso fue Nash, Nash Lavogat. Ella es una franco-macorizana y ha crecido bastante de forma positiva y es un ejemplo para cada uno de nosotros, los jóvenes que vamos subiendo hoy en día. Ok. Entonces Nayeli, ve en este concurso una oportunidad. Ya tú eres mis Duarte, o sea, cómo se da esa parte de Nayeli ser mis Duarte, cómo lo eligen. Nosotras, yo vi el anuncio en Instagram. Teníamos que ir presencial, eso fue para enero del año pasado. Todavía no tenemos, no teníamos el plan de que la pandemia tenía. Sí, exacto. Entonces yo fui, me atreví a ir a Santo Domingo sin ni siquiera conocer nada, sin ni siquiera nunca haber salido de mi provincia. Viste el anuncio y viste, esta es mi oportunidad, sin conocer a nadie, aquí está el anuncio y yo voy para allá. Yo me voy a atrever porque yo puedo y estoy con Dios y puedo lograrlo. Entonces fui, ellos, desde que, bueno, en mi caso, desde que yo entré de una vez nos atendieron perfectamente, nos dieron un formulario en el cual teníamos que llenar y me hicieron varias preguntas, en el cual también nos aclararon que ya ha cambiado mucho el reinado porque ya no buscan belleza, sino inteligencia, comportamiento, como usted se trate con las demás personas. Ya lo de belleza se tome en cuenta, pero no tanto como las demás cosas. O sea, que eso precisamente, yo le estaba diciendo a Víctor, Víctor, pero si un concurso de belleza, no un concurso de matemática ni física, ¿por qué qué se le tantas preguntas tan difíciles a las representantes? Porque si fuera que vayan a la universidad a buscar física y matemática. Ahora, Nayeli tiene la ventaja, precisamente que eso, Sergio me lo comentaba antes de tú llegar, tú tienes una doble ventaja, porque aparte de tener la belleza, que no deja de ser importante ni deja de ser tomada en cuenta, independientemente del cambio que haya tenido el concurso, eso sigue siendo una parte importante de la belleza, pero también la capacidad, la manera, porque tengo entendido que tú no eres una joven, qué sé yo, tal vez diestra en estos medios y veo que te manejas de una manera muy buena, entonces yo te felicito por eso. Entonces, Nayeli, ¿cuándo se llevará a cabo, cuándo se va a definir quién va a representar en el país, para entonces ir ya un poquito más allá de la reina intercontinental, que será en Costa Rica? Nosotros tenemos ya la fecha planificada, que es para el 20 de junio, será la presentación, habrán varias presentaciones, unas de ellas será en Boca Beach, Boca chicas, que es la presentación en traje de baño, que por cierto, es un muy buen concurso. De todas las representantes de la provincia. Sí, representando todas las provincias, pero tomando en cuenta también que el concurso notó que tenía que ser, por ejemplo, el tipo de traje de baño tenía que ser completo, algo que las chicas no se sintieran descubiertas. Traje de baño clásico. Que no va a ser un extricionismo, sino a mostrar realmente la silueta. Sí, algo que el público no se siente incómodo y las chicas tampoco. Se trata de eso. Entonces, el 20 de junio se llevará a cabo ya esa parte. El 20 de junio es ya donde se iniciará el concurso. Se va a definir, inicia o se va a definir ya en ese día quién va a representar el país en Costa Rica. Inicia ese día. Inicia. Sí. Ya. Después de esas hay pruebas, otras pruebas. Nosotros tenemos un camino un poquito largo porque habrán pruebas en las cuales tenemos que presentarnos del estudiante de jurados y contestar. Tendremos también pruebas de talento. Tendremos... Pero eso no será visto en el público, sino nada más a un jurado, ¿verdad? Al jurado. Sí. Pero ya la presentación en traje de noche, presentación traje de baño, eso se le mostrará al público. Nayeli, el nivel académico de Nayeli, ya terminó, porque es jovencita, terminó el bachillerato, está en la universidad. Estoy en la universidad, en la UAS. ¿De qué estudia, Nayeli? Administración de empresa. Muy bien. Nayeli, y... Hacer la propia empresa. Esta pregunta va a aparecer como si fuese un cliché, pero realmente, no lo ya tú describías, que desde muy jovencita, muy niñita, pues, te gusta este asunto de los... de ser una reina, ¿verdad? De hecho, lo eres, aunque tal vez no salga electa, pero de hecho ya eres una reina, porque definitivamente yo no tengo que hablar mucho, ni el que no está viendo, para, de verdad, darse cuenta de inmediato. No solamente por la belleza, sino también por la capacidad que tú has mostrado, porque sin tener que... Porque tú estás con nosotros aquí, de verdad que ha exhibido un comportamiento sin nada de nerviosismo, nada... No te noto estresada, y eso es lo que tú debes mostrar al momento de estar frente a un público... Aunque la cámara es el jurado. Claro, que te va a preguntar, de verdad que lo que, lo que, lo que nosotros hemos visto es que tiene muy buen manejo, sobre todo... O está decidida. Exactamente, hacer lo que ella de pequeñita, dijo que va a ser reina. En junio, en julio, agosto, concluyó el concurso ya de mi... de... como mi Duarte tú eres, pues, viene ahora a buscar la corona de ser la... Sí, va, mi reina del Caribe, correcto. Entonces, ya lo eres, nos vamos a Costa Rica. Háblanos de esa segunda parte ya, con qué... cuál sería ese entusiasmo con que Nayeli estaría participando en Costa Rica. O sea, las ganas que Nayeli le va a poner a eso. Realmente, yo no me voy tanto por la corona. Yo realmente lo que quiero es, o sea, demostrar que sí se puede, que sí se puede lograr, que sí podemos llegar lejos siempre y cuando nosotros queremos. En mi caso, ahora mismo, yo estoy trabajando para que nuestra provincia se dé a conocer en lo que son los lugares turísticos, por así decirlo, en los lugares que las personas de otros, de otros países o de nuestro país pueden venir y visitar, en lo que son la Loma Quitespuela, Rancho Don Lulú, esos lugares que se den a conocer, porque muchas personas tú le preguntas, ¿qué lugares de entretenimiento o familiares hay en San Francisco de Macorís o la provincia de Arte? Y no saben decirlo. Y más que tenemos que no declararon una provincia ecoturística. Exacto. Tenemos el plan de darla a conocer y eso es lo que yo quiero realmente. Nayeli, por ejemplo, ¿cómo nosotros, porque en este caso, por decirlo de alguna manera, con este conversatorio que estamos sosteniendo, te estamos apoyando, ¿verdad?, como representante nuestra. Ahora ese público que nos está viendo ahora en este momento, ¿cómo puede apoyarte de manera que tú puedas ser mañana la reina Miss El Caribe? Realmente yo no estoy exigiendo nada. Yo, en mi caso, con las personas que yo he hablado, que pueden brindarme algún apoyo, puede ser con la mínima cosa. O sea, puede ser hasta, en mi caso vamos a necesitar traje de noche, que a veces hasta un pasaje para ir a Santo Domingo también cuenta. Puede ser la mínima cosa, con lo que pueda ayudar excelente, no hay ningún problema, porque es que yo sé en el momento que estamos pasando, sé la situación que hay. Y en el caso, por ejemplo, Nayeli, sabe que es un concurso de belleza, que se van a utilizar las redes, y en algún momento llegará ese momento, exactamente, que necesitan ese live para Nayeli. Ya hablo de jurados, los jurados ahí son los que van a decir mucho. Pero también si se llevará a cabo en ese momento, o sea, me imagino que habrá una campaña para que a través de las redes se pueda poder, Nayeli. ¿Podrá? Sí, realmente a través de Miss Belleza del Caribe, y estarán publicando votaciones de vez en cuando, pero realmente es más por los jurados, pero también estarán de venta las boletas, las cuales yo estaré publicando en mi red social. Muchas personas me conocen, muchas personas me siguen, también el público me puede buscar, como Nayeli Tejada06 en Instagram, y ahí estarán al pendiente de todas mis publicaciones y de todo el proceso de Miss Belleza del Caribe. Así es. Nayeli, ustedes la ven por primera vez, ¿verdad?, en un medio, ¿verdad?, en la televisión, y gracias por darnos ese privilegio a nosotros aquí en Contacto Diario, de poder compartir contigo y conversar. Es la primera vez de tantas, que de aquí hasta junio, y qué sé yo cuántos meses usted la va a estar viendo, porque la verdad, un despliegue, ¿verdad?, por los diferentes programas que tenemos aquí en San Francisco de Macorís, aquí en Telenor, la va a estar viendo ya en los diversos programas. Así que, mírala bien para que cuando usted, ah, ese es Nayeli que nos va a representar nosotros en Belleza del Caribe. Nada, Nayeli, nosotros pues, te voy a pedir otro cliché, como diría Sergio, un amigo de Sergio Romero, un mensaje para esa juventud que nos está viendo, y reiterar que al momento de comenzar a publicar, ¿verdad?, en las redes sociales, buscando el apoyo por Nayeli, que sea quien nos representa a nosotros en este importante concurso. Un mensaje para los jóvenes de hoy en día, que valoren, o sea, que estén más al pendiente de la educación, de los, de moral, que se eduquen más de forma moral, porque hace falta ya, ya eso se ha perdido, los valores que realmente debe de tener la humanidad se ha ido perdiendo, y que no se limiten, que cuando quieren lograr un sueño, que se arriesguen, a pesar de que quizás en ese momento no se le dé, pero que si se cierra una puerta, como me dijeron a mí, tranquila, que hay tres, cuatro y cinco más, que te pueden abrir, que te pueden dar la oportunidad. Eso es lo que yo le aconsejo a los jóvenes. Qué bueno, Nayeli, mi querida, gracias, gracias de verdad por darnos a nosotros el privilegio de tenerte aquí por primera vez en este espacio, y tal vez poder ser una puerta que se abre de las tantas que se te van a abrir a partir de este momento. De hecho, te reitero, ya eres una reina porque tienes todas las condiciones para representarnos, de hecho, ya nos representa como provincia Duarte para representarnos ya un concurso a otro nivel. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer y un orgullo representar mi hermosa provincia Duarte. Qué bueno. Nayeli Tejada estuvo con nosotros en esta parte del programa, yo le decía, que vamos a hacer el intento nosotros y creo que lo logramos, ¿eh? Hacer de hacer un viernes ya más relajado en la antesala del fin de semana. Así que vamos a una pausa y a regreso venimos ya con los comentarios de Cerny Romero y que nos habla como siempre, tratado de hacer con la mayor autenticidad posible. Así que no le cambio y que en breve regresamos.